¿Crees que llegas a Qatar 2022 si es que se cumple el calendario? Y la segunda, ¿quién ves vos para ocupar la futura 10 de la selección? Mira, yo trabajo muchísimo para alcanzar mis sueños. Siempre he sido una persona soñadora. Sé que es difícil llegar al mundial, pero voy a hacer todo lo máximo para poder estar con el grupo, para poder formar parte de ese plantel. Si Dios quiere, se clasifica al mundial. Yo creo que hay equipo para hacerlo. Así que mientras pueda, voy a disfrutar al máximo, voy a sacarme la mugre para estar obviamente con el equipo hasta donde me dé el cuerpo y las piernas.